Momentos de pánico se vivieron a bordo de dos buses del Mío luego de que los automotores empezaran a emanar humo con los pasajeros adentro. Según el Departamento de Bomberos, los vehículos se envolvieron en llamas por posibles fallas técnicas. Cuando venían llegando, de acuerdo al conductor y a los pasajeros, salió humo de la parte central del bus por debajo. Cuando comenzaron a evacuar, él paró antes de llegar a la estación y inmediatamente salieron llamas del mismo. Aterrorizados por la confusa situación, decenas de pasajeros evacuaron los buses rompiendo los vidrios de los vehículos porque las puertas del Mío no abrían. Y el chofer decía, no, no pasa nada y él trató de abrir las puertas y no pudo. Entonces, cuando vimos ya que estaba llenándose de humo el vehículo, rompimos con lo que podíamos los vidrios y tiramos con los niños. El hecho en el que cuatro pasajeros resultaron heridos fue reprochado por los testigos, quienes indicaron que además del mal servicio que padecen a diario, ahora ven en riesgo sus vidas por lo que consideran el pésimo estado de la flota de buses del sistema masivo, que encima anunció que incrementará en 100 pesos el valor del pasaje el próximo año.